Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana, mi nombre es Janet. El día de hoy vamos a hacer un delicioso pescado a la veracruzana. El pescado que estoy utilizando es el huachinango, que es el que normalmente se usa en Veracruz, pero también se puede sustituir con robalo, con cabrilla, con pargo, que es un huachinango un poco más grande, o en algunas ocasiones acá en los Estados Unidos pueden ustedes conseguir un pescado que se llama Rockfish y sale un poco más económico que el red snapper que es el huachinango. Ahora vamos a pasar a ponerle sal a los filetes de pescado, lo voy a hacer en filetes, porque la sal le va a dar firmeza a la carne del pescado. Ahorita tengo aquí nada más dos filetes, los otros ya están en el refrigerador, entonces les vamos a poner tantita sal, los vamos a meter al refrigerador, por lo menos, no sé, una media hora en lo que estamos haciendo la demás parte de la receta. Les acabo de listar los ingredientes, ahora lo que les quiero explicar, es que la salsa que yo hago, la hago con jitomate crudo y con jitomate cocido, esto le da mucha más textura a la salsa. Vamos a empezar con el jitomate crudo, lo pelé y lo corté en cuadritos, ahorita vamos a pasar a la estufa y vamos a empezar a freírlo. Tengo aceite de oliva caliente y puse mis primeros dos ajos para sazonar con este ajo, para impregnar más bien con el sabor del ajo al aceite de oliva, en cuanto estén doraditos los vamos a tirar y vamos a empezar con la cebolla. Ya los ajos están listos y los voy a sacar, la casa huele delicioso a ajo, el aceite ya está impregnado con el sabor del ajo, vamos a empezar con la cebolla. La cebolla ya cambió de color, entonces ahora vamos a poner los dos ajos picaditos y no los vamos a dejar a que se doren porque si no amargan. En cuanto empiecen a cambiar también de color, vamos a agregar las alcaparras, las aceitunas, el perejil, las hojas de laurel, el tomillo y la mejorana y lo vamos a dejar a que se sazone por un largo rato. Esta es la parte de la salsa con los jitomates cocidos, con su cebolla y con sus ajos. Vamos a molerlo, vamos a colarlo y lo vamos a agregar a lo que tenemos en la estufa. Esta es la salsa que hemos dejado hervir por un rato, vamos a ponerle la que licuamos y colamos con el ajo y la cebolla y lo vamos a dejar hervir todo junto. Lo vamos a dejar a que se sazone y luego le vamos a poner un poco del caldo de pescado para que empiece a tomar ese sabor delicioso. Hace rato cocinamos este caldo de pescado. Vamos a colarlo directamente sobre la salsa y esto le va a dar otro poco más de sabor. Vamos a empezar así, vamos a ver qué tanto necesitamos. Vamos también a poner los chiles jalapeños y los chiles güeros. Yo siempre los pongo enteros pero les hago una incisión, los parto como la mitad para que suelten su sabor. Y vamos a echar también un poquito del jugo de escabeche de los chiles jalapeños. Y vamos a dejar que esto se sazone. Lo vamos a ir probando de sal, acuérdense que las alcaparras y las aceitunas todo tiene mucha sal, entonces no queremos que se sale nuestro guisado. Tenía estas papitas ya hervidas y peladas, las tenemos que freír y después las vamos a meter en el caldillo. La salsa ya se estuvo cocinando por un poquito más de una hora, ya empecé a poner el primero de mis filetes y lo voy a sumergir bien bien en la salsa y lo vamos a dejar de 5 a 7 minutos. Acuérdense de comprar filetes gorditos o que se los haga el pescadero gorditos para que no se les desbaraten tanto en la salsa y se va a cocinar como si se estuviera pocheando. Vamos a poner el segundo y luego los vamos a sacar y vamos a poner el resto. El pescado ya lo sumergí en la salsita, ahora voy a poner las papitas y vamos a esperar, vamos a checar que el pescado ya esté cocidito. Ya lo serví para mostrárselos, miren qué preciosidad. Ahora viene la parte que más me gusta, que es probar lo que cocinamos. Mmm, esto se ve increíble. Ok, vamos a probarlo. Mmm, wow, qué sabor. Uy, está buenísima esta receta. Con un arroz blanco al ratito, ahorita que termine todo, un arroz blanco mi marido va a estar encantado. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invito por favor a que se suscriban en nuestro canal de YouTube. Y hasta la próxima. Hola, bienvenidos a Jauja Cocina Mexicana. Mi nombre es Janet. Hoy vamos a hacer un delicioso pescado a la veracruzana. Normalmente para este pescado se usa el huachinango. Esa es la tradición en Veracruz. Acá en Estados Unidos le llaman... Ay... Ay, estás de burra.